Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. En las lecturas del día de hoy se nos habla de Felipe que fue a evangelizar a San María. Y ellos vieron los signos y prodigios que realizaba Felipe al curar a Paralítico o a Cojo. Y dice San Lucas en los Hechos de la Voz que se llenaron de alegría. Los sentimientos de las personas son contrarios, alegría y tristeza, ira y bondad o paz. La alegría es una virtud que produce Dios cuando somos capaces de reconocer su presencia entre nosotros. No estamos solos, Dios está en medio de nosotros, Él es el que nos alegra el corazón. Como cuando llega una persona a nuestra vida. Que ojalá sintamos que la presencia del Señor alegra el corazón de todos nosotros. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.